¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en las afueras de la clínica 42, localizada aquí sobre la avenida Francisco Medina Ascensio, en este lugar. Pues bueno, tal como aparece ahí al inicio de la transmisión, ha bajado un helicóptero de gobierno del estado, a un helicóptero, no lo habíamos observado nosotros, no lo habíamos visto anteriormente. Aquí ha pintado el color blanco con verde, pero bueno, está haciendo la misma función que los otros que han venido aquí a la esplanada de la clínica 42. Ha bajado, viene por un paciente, de acuerdo a lo que se ha informado, viene por un paciente que está en calidad de grave y que el cual necesitan trasladar de urgencia a un hospital en la ciudad de Guadalajara. Aquí al lugar se encuentran elementos de la policía municipal, de la patrulla PB293. Hay personal del cuerpo de bomberos y oficiales del departamento de tránsito. Y bueno, y como es el protocolo de seguridad, está cerrado, está cerrada los carriles laterales que llevan de sur a norte, de aquí, de la avenida Francisco Medina Asensio. Están permitiendo salir a los vehículos que han quedado aquí atorados, prácticamente aquí en esta avenida, en esta lateral, que bueno, estuvieron estacionados aún en su lugar normal, pero bueno, quedaron en el interior de aquí, de esta zona, que fue ya cerrada por los oficiales del departamento de tránsito. El congestionamiento vial se ha sentido aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, en los carriles centrales, debido a que bueno, como les comentamos, está cerrado de aquí al ingreso del hotel Las Palmas. Desde ese lugar está cerrado, que es donde comienza la clínica 42. Pero bueno, se encuentran oficiales del departamento de tránsito dando vialidad. El personal del cuerpo de bomberos, por su parte, se encuentra aquí alerta. Tienen su equipo conectado, conectado y listo por si es necesario. Es necesario utilizarlo, se espera que no sea necesario, pero de cualquier manera ellos se encuentran lisos. En el interior, elementos de seguridad pública municipal se encuentran también tomando conocimiento respecto a qué se refiere esta situación, por qué había bajado un helicóptero de gobierno del estado, aquí en la esplanada de la clínica 42. La única información que se maneja es que se trata de un paciente recién nacido, un paciente recién nacido, el cual se encuentra en calidad de delicado y va a ser necesario su traslado a un hospital en la ciudad de Guadalajara. El menor lo tienen en un hospital privado, en un hospital particular, sin embargo, pues bueno, este es el único lugar donde puede bajar, o en todo caso, el aeropuerto. Sin embargo, bueno, por algo llegaron aquí a la clínica 42, en donde, bueno, el menor está en espera, pues, de que llegue la ambulancia con el menor y ya lo traiga estabilizado para que el personal de SAMU, que es el que viene a bordo de este helicóptero, pues también realice las maniobras correspondientes con el mismo para poder realizar el traslado a la ciudad de Guadalajara. Es la única información que se maneja de momento. Está cerrado los carriles laterales, como les comentamos, que llevan de sur a norte, de aquí, de la Francisco Medina Asensio, y ese helicóptero, nuevamente, ahí lo tiene usted a la vista, aquí en la esplanada de la clínica 42. En el interior, el personal del cuerpo de bomberos está alerta en un extremo, en otro extremo se encuentra el personal de seguridad pública y hay quienes, bueno, están aprovechando el momento, pues, también para captarse una imagen, tomarse la selfie. ¿Se vale? ¿Por qué no? Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los dejamos con esta imagen de esto que sucede aquí, en la esplanada de la clínica 42 del Seguro Social. En momento mal, les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes. Maneje con precaución si tiene que circular aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio. Como le repetimos, se encuentra cerrado a consecuencia del protocolo de seguridad que están practicando o aplicando las autoridades a consecuencia de estos hechos. Muy buenas tardes.